Nos vemos más tarde, traidor a la raza, reza el afiche con el que un grupo neonazi amenaza a Harry, príncipe Harry y Meghan Markle. En la foto, Getty Images existe una fuerte amenaza de muerte sobre el príncipe Harry. Debido a su matrimonio con Meghan Markle, una joven de origen afroamericano, según BBC la situación es seria y una investigación divulgó un plan de asesinato en contra del hermano del príncipe William. Nos vemos más tarde, traidor a la raza, reza el afiche con el que un grupo neonazi amenaza al príncipe, según reportó el portal de Infobae. La amaneza proviene del grupo Sorenkrieg Division, división de la guerra del sol. Y todo parece indicar que la cadena logró obtener cientos de mensajes que intercambiaron los miembros de dicha asociación, en donde se encontraban afirmaciones racistas crueles en contra de la relación del príncipe y su persona. Dicho medio también reportó que la policía descubrió que Sorenkrieg Division cuenta con alrededor de 15 miembros en el Reino Unido y está en busca de más fanáticos en otros países europeos. ¡Gracias!